Seres terroríficos, un lugar desangelado y un único objetivo, escapar de nuestra peor pesadilla. Para experimentar los miedos de nuestra infancia, nos adentramos en un tétrico mundo habitado por seres terroríficos y en el que estaremos totalmente indefensos. Es aquí, a estos escalofriantes recuerdos, donde nos lleva Little Nightmare, la nueva obra de Tireside Studios. Lo primero que nos llama la atención de este nuevo videojuego de plataformas y puzles es su sobresaliente ambientación, que siguiendo la línea de otros grandes títulos como Inside o Limbo, coloca la cámara en scroll lateral con gráficos en 3D para crear una sensación tremendamente inmersiva. La oscuridad, los angostos espacios y las exageradas proporciones de nuestro entorno son capaces de crear un ambiente de pesadilla que nos atrapa desde el primer momento. La historia narra las aventuras de una diminuta niña llamada Six y su incansable lucha por intentar escapar del barco en el que ha sido secuestrada. Bajo este contexto se construye un videojuego de plataformas y puzles en el que la exploración será fundamental. Six podrá moverse libremente por los escenarios para escalar o saltar entre diferentes puntos. Sin embargo, la base principal del desarrollo será la resolución de constantes e ingeniosos puzles. En este sentido será fundamental explorar bien cada rincón del escenario, ya que muchos de los objetos necesarios para avanzar estarán ocultos y no todo lo que podamos usar será de utilidad. Gracias al sobresaliente diseño artístico se consigue crear un entorno natural y coherente, aumentando la dificultad de la exploración y creando una sensación de libertad tremendamente importante en este tipo de propuestas. Pero no vamos a estar solos. En el barco habitarán varios monstruos que intentarán capturarnos para evitar que escapemos. En este sentido, Little Nightmare no es un videojuego fácil, por lo que moriremos una y otra vez intentando resolver los puzles. Sin embargo, los puntos de reaparición están muy bien situados, por lo que no sufriremos un castigo excesivo en caso de morir. Otro elemento fundamental es que viviremos siempre con una terrible sensación de desamparo y desconcierto, porque no solo no seremos capaces de enfrentarnos a nuestros enemigos, sino que además solo estaremos equipados con un mechero que servirá para explorar las zonas más oscuras. Esto crea una agobiante sensación de tensión y misterio ante los nuevos peligros, algo a lo que contribuye la poca iluminación y las constantes sorpresas ante la aparición de nuevas criaturas. El plantel de enemigos es muy variado y su diseño artístico es genial. Uno de ellos llevaba los ojos vendados y tenía unos enormes brazos para atraparnos. Además, este aterrador ser tenía un oído muy sensible, lo que le permitía oír hasta el más mínimo ruido. Es por ello que tendremos que movernos con cuidado para evitar ser capturados, aunque este no será nuestro único problema, ya que en Little Nightmare los monstruos que nos acechan serán cada vez más peligrosos. Debido a nuestra incapacidad para enfrentarnos a estos monstruos, tendremos que usar el ingenio para salir airosos de las situaciones más complicadas. Para ello podremos usar elementos de nuestro entorno para crear distracciones y trampas, lo que nos obligará a pensar constantemente en cómo usar cada escenario en nuestro beneficio. Little Nightmare no es un triple A ni lo pretende, pero promete ser una experiencia única gracias a una jugabilidad que combina perfectamente pequeñas plataformas con constantes y complejos puzzles. Además, el título cuenta con un diseño artístico tremendamente inversivo y sobrecogedor, apoyando gran parte de su peso en una melancólica banda sonora. Todo ello da como resultado una verdadera pesadilla en lo que supone un viaje a esos momentos oscuros de nuestra infancia cuando en plena oscuridad nos tapábamos con la manta y permanecíamos inmóviles, suplicándonos ser capturados por el monstruo que acechaba en las sombras. ¡Gracias!